A una reunión importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa, se observó aquella mujer tan distinguida La vi bajar de aquella troca en zapatillas Señoras y señores ahora el canto es diferente Ahora va pa' las mujeres, pa' una dama muy valiente De vida se respeta lo que diga, en la sierra y en la ciudad yo soy la china